Hoy la mayoría de colegios suspendieron las clases para poder conmemorar el Día del Maestro, que por fecha de calendario se celebra el 6 de julio. Muchos alumnos que estiman a sus profesores los deleitaron con números artísticos, desde poemas hasta bailes árabes. De esta manera, festejan junto a ellos divertidos momentos muy significativos. Esta fecha es de gran importancia, pues los maestros son los formadores de la vida después de los padres. Feliz día a todos los profesores, pues realmente muchos de ellos entregan todo transmitiendo los valores y educando cada día.